hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva vídeo reacción a la banda de warning en este caso vamos a reaccionar a la charla ted que quería reaccionar en directo pero que no voy a poder reaccionar porque al parecer a esa charla no dejan reaccionar en directo no sé por qué charla ted hace seis años debe ser ésta así que bueno allá vamos you've been warned sí bueno y sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que se escucha me encanta ¡Gracias! 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 ¡Qué temazo este! Increíble lo que le pegaba Pau a la bata ya en este momento era una locura Es muy tierno ver a Ale tan chiquita también Me encanta el sonido, es bastante más crudo que los shows posteriores todavía Dani no tenía creo que la Line 6 tenía la Zoom y era otro sonido con todos los cochecitos gente de todas las edades, jóvenes gente más grande miren, hay una escalera de edades increíble ¡Hola! ¡Habla Ale! Increíble que empiece hablando Ale ¡Gracias! 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 Si! ¡Gracias! ¡Gracias! tuvieron muchas ofertas y solicitudes de personas que querían ser parte de nuestra jornada pero siempre querían cambiar un aspecto de quién éramos y lo que queríamos hacer como banda en el punto de vista de negocio y eso nos hace sentir muy decepcionados porque, quiero decir, ¿por qué tenemos que cambiar para ser exitosos? este álbum es el resultado de nosotros completamente ignorando a esas personas y haciendo nuestra propia cosa porque, thank you, one of the most important things to us is staying true to ourselves and what we want to do as musicians I mean, of course, we did listen to those people and what they had to say but in the end we didn't go with it because they wanted to change us for the wrong reasons for us, music is born through feelings and inspiration it's art and it's our creative output, not just business so, this next song is called When I'm Alone y lo importante que fue que no hayan seguido las opiniones de otras personas que decían que tenían que cambiar para ser exitosas porque al final terminaron siendo lo que son hoy una banda única y con personalidad que, bueno, también está acaparando no solo las miradas de personas que escuchan rock y que siempre escucharon rock sino también de las nuevas generaciones que no tenían un acercamiento tan grande al rock bueno, con ellas lo están haciendo así que eso está buenísimo bueno y malo y con eso ¡Gracias! 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 ¡Muy limpio de cómo tocaron el tema! Al todo el proceso hemos tenido muchas dificultades, ha sido una camino muy difícil. Pasamos en un obstáculo, solo por una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando pensamos que nos hemos terminado, resulta que hay muchos más obstáculos que face. Con tantas dificultades en el camino, a veces nos sentimos muy discouraged. Pero en la longa parte, todas las noches que no podamos dormir, todas las situaciones que pensamos que no iba a acabar, solo se hizo más fuerte como una banda y como una familia. Sabemos que cualquier persona puede relacionarse a tener un lucho en su vida, y cuánto es difícil que se levanten encima de ello. Pero por favor, luchan. Luchan por tus sueños y por lo que crees en, como nosotros todavía estamos hoy. Aunque se siente como si no estás llegando a cualquier lugar, y que no es lo valiente, creenme, tus sueños son valientes luchando, y habrá un resultado positivo en el final. Bueno, dejan un mensaje muy lindo de que hay que siempre luchar por nuestros sueños. A pesar de todas las dificultades que se nos vayan poniendo en el camino, siempre tenemos que ir por lo que nos gusta hacer, y luchando por lo que verdaderamente nos hace felices. Creo que es un buen mensaje para los jóvenes en un momento del mundo, porque no diría solamente en la Argentina, sino en los distintos países del mundo, en donde es difícil saber con qué nos vamos a encontrar dentro de uno o dos años, a la velocidad que las nuevas tecnologías están avanzando, cómo luego de la pandemia los trabajos cambiaron muchísimo. Creo que todos estamos llenos de dudas, y los más jóvenes aún más, pero lo más importante es seguir adelante sin perder el foco, y sin dejar de hacer eso que nos gusta, que nos apasiona. Pese a que obviamente se necesita dinero. Todo lo que hemos logrado es gracias a una parte vital de la bandera, nuestra familia, y estamos muy agradecidos por eso. La familia ha sido y todavía es la parte más importante en este proceso. Hice y los bajos juntos. Hice y los bajos juntos. Y keeping this trust, o amor, o lo que quieras llamarlo, keeping it intacto, es extremadamente importante para nosotros. Porque, todo lo que hemos hecho ha sido porque, como una familia, hemos stuckado juntos. Y por la familia, no solo significa nuestros padres, que, por supuesto, han sido nuestros principales de todo esto. Y, sin embargo, no seríamos aquí hoy. Pero, por la familia, no solo significa nuestro equipo especial, que siempre está ahí para nosotros, y todas las personas que hemos trabajado, y, por supuesto, todas las personas que nos han apoyado a través de esta increíble viaje. Creo que en cualquier proyecto lograr un equipo de trabajo fuerte es lo más importante, fuerte en el sentido de unido. Y es un poco lo que, en este caso dice Ale, no hubiese sido posible hacer todo lo que ellas hicieron si no hubiese sido por el apoyo de su familia y del grupo que las acompaña siempre y que siempre las banca, como decimos en Argentina. Y ahora, valoramos todo el trabajo que está detrás de todos los álbumes que escuchamos. Es realmente chocante cómo nosotros, como escuchadores de música, no realmente notamos todo el trabajo extremadamente difícil que se presenta en hacer un álbum. Y, incluso, nos han hecho un gran impacto en nosotros. Y, incluso, nos han denigado que hay siempre una canción que puede hacer que te haga feliz solo por escuchar a la música, o que te dar la courage cuando necesitas. Música es el compañero de un compañero que siempre va a estar ahí en todo. El que se sabe exactamente cómo te sientes. Música es pasión. Música es esperanza. Música es vida. Queremos agradecernos todos por tu tiempo. Y... Música es vida. Bueno, un mensaje también muy lindo que deja de lo que significa la música. Para ellas, y yo creo que para todos, la música, a pesar de que uno puede encontrarle una canción, un significado u otro, siempre lo más importante es lo que le hace sentir. Y creo que la música, para la mayoría, es una gran compañía. Y hay muchos casos en los que la música también ha acompañado a esas personas en los momentos más difíciles. Incluso que muchos han dicho que la música los ha salvado. El poder que tiene la música es enorme. Traspasa cualquier país. Traspasa cualquier idioma. Justamente The Warning es un poco el ejemplo de eso, ¿no? Haciendo cantar a personas que no saben hablar español en español. Y el poder compartir la música también es muy importante. Queremos agradecerte a todos por su tiempo. Y vamos a decir goodbye con esta última canción, llamada Survive. Última canción, Survive. ¡Te has sido warns! ¡Te has sido warns! ¡Te has sido warns! ¡ certainlydır! ¡ Safari! ¡Te has sido warns! ¡Oу-ya! ¡Te has woods! And we were gonna be together Forever and ever And now I'm lying on the floor With my broken heart and all Oh, 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 oh You're dead And I was the one of your three That your heart belonged to me Now I believe I must move on Because I think you won't come home Come home Oh, I know I will survive Even if you're not by my side Because time will save your mind Don't come to me saying that you're scared That I was the one who was never there Don't come with your license to be there You keep waving me and it takes place Don't come telling me that you're hurting That I'll be hurting If you're gone Don't come to me saying that you're sorry Your words mean nothing Your words mean nothing at all Oh, 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 oh No you said that you were gonna keep your promise Above and the only way But now I know that it ain't you And I'm so glad that I left you Left you Oh, I know how I'll survive Even if you're not about to die Think it's time I'll say goodbye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que eso me ayudaría mucho a seguir creciendo, a seguir motivado para atraer contenido de mayor calidad. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau!